La verdad Me estoy muriendo por estar contigo Yo ya no me puedo conformar Con solo ser tu amigo Siento en mí Unas ansias locas por besarte Por curar las penas que han dejado en ti Los que no saben amarte La verdad Mi corazón te pide a grito que lo ames Yo te juro que jamás te hará llorar Que solo late para amarte Que quiere hacerte muy feliz Enamorarte dulcemente Que jamás te hará sufrir Te va a adorar eternamente Y la verdad es que sin ti Se está cansando de latir Quiere un poco no más No te vas a arrepentir La verdad es que me enamoré de ti La verdad Me estoy muriendo por estar contigo Yo ya no me puedo conformar Con solo ser tu amigo Siento en mí Unas ansias locas por besarte Por curar las penas que han dejado en ti Los que no saben amarte La verdad Mi corazón te pide a grito que lo ames Yo te juro que jamás te hará llorar Que solo late para amarte Que quiere hacerte muy feliz Que quiere hacerte muy feliz Enamorarte dulcemente Que jamás te hará sufrir Te va a adorar eternamente Y la verdad es que sin ti Se está cansando de latir Quiere un poco no más No te vas a arrepentir La verdad es que me enamoré de ti La verdad es que me enamoré de ti La verdad es que me enamoré de ti La verdad es que me enamoré de ti